Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy en Te lo cuento en 5 minutos... Esto sí que me hace sonreír. ¿A quién demonio hacéis vosotros? Hoy, encontrada en el universo Marvel, tenemos Vengadores, Infinity War. Film dirigido por Anthony y Joe Russo y protagonizada por Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch, Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Pat, Tom Holland, Josh Brolin, Elizabeth Olsen... Bueno, es un no parar. Con una duración de 156 minutos del género ciencia ficción, fantástico y acción, fue estrenada en el 2018. La única trama que necesitas saber es que Thanos, un gran semi-dios púrpura que se parece a Bruce Willis, a un Bruce Willis hormonado, pero será como Josh Brolin, está buscando a las 6 gemas infinitas y a medida que los Vengadores y sus aliados han continuado protegiendo al mundo de amenazas demasiado grandes para que cualquier héroe pueda manejarlas, un nuevo peligro surgió de las sombras cósmicas. Él es Thanos, un déspota de la infamia intergaláctica. Su objetivo es recolectar las 6 gemas infinitas, artefactos con un poder inimaginable, y usarlas para infligir su retorcida voluntad en toda la realidad. Todo por lo que los Vengadores han luchado ha llevado a este momento. El destino de la Tierra y la existencia nunca ha sido más incierta. Lo que es más importante, proporcionando una excusa para que cada personaje del universo cinematográfico de Marvel se una contra él. Bueno, todos excepto los de la serie de televisión. Esos, por lo visto, no pintan nada aquí. Repíteme su nombre. Thanos. Tenemos una ventaja. Él viene a nosotros. Tenemos lo que Thanos quiere. Y eso usaremos. Los detalles de la trama son, en el mejor de los casos, insignificantes, porque nadie está entrando en esto para buscar un drama matizado. Este es un servicio de fan altamente armado. Los cinéfilos que pagan han estado filtrándose con cada salida del universo Marvel durante años, y ahora es el momento de la inyección de dinero de dos horas y media. La gente quiere ver al Doctor Extraño y a Iron Man cómo se atacan el uno al otro, y ver a Spider-Man conocer a los guardianes de la galaxia. Quieren piezas de acción que represente peleas cósmicas de cómics de manera creíble, acorde al gigantesco presupuesto de la película. Esta es una película en la que Thanos golpea a Iron Man con una luna. Una verdadera luna de mierda. Si has invertido en esta franquicia durante la última década, entonces probablemente estés bastante apegado a personajes como el Capitán América, Iron Man, Black Widow, Thor, Loki y los guardianes de la galaxia. Con Spider-Man, Hulk y bueno, muchos otros más. Los directores Anthony y Joe Russo deberían estar orgullosos y mucho y mucho de ofrecer un espectáculo que valió la pena. Hablemos de tu plan. Me parece bueno, excepto que es un asco, así que deja que yo hurda el plan y de esa forma quizá sea muy bueno. Wow. Ten cuidado si esperas un final feliz. Eso no es lo que vas a obtener. Si bien Infinity War te hace tener muchas carcajadas, también es la entrada más oscura del universo Marvel en la franquicia. Sin embargo, si eres un fanático de los cómics, es posible que tengas una idea de lo que te apuntaste en la segunda entrega de Los Vengadores. Simplemente, wow, los rusos lo clavaron. Me pasaron la mano por la cara y me escupieron en la boca. Parte por parte es interesante de ver. Algunas escenas me sorprenden. Algunas escenas me dan ganas de golpear a la gente tan villana y Thanos es un muy buen villano, no como un tron. No solo es un villano intergaláctico por querer matar a la mitad de la población, sino que su motivación es muy clara porque quiere hacer eso. Y la mayoría de la gente sabe que está recolectando todas las piedras del infinito solo para eso. El fin está cerca. Y cuando termine, media humanidad seguirá existiendo. Una de las mejores partes es que el equipo de los Guardianes de la Galaxia y los Vengadores son simplemente impresionantes juntos. Este film está lleno de humor y no pude dejar de reírme viendo en escena estos dos grupos juntos. Por primera vez, mi cerebro no podía procesar lo que podía suceder más adelante en Endgame. Y vale la pena verla. Si no eres fanático de Marvel o fanático de superhéroes, vale la pena ver esta película. Realmente la vas a disfrutar. Esta película me ha hecho sentir cosas que no tenía sobre una película en mucho tiempo. Si eres como yo, definitivamente sentirás que todo esto va bien, debido a una generosa pizca de humor ligero que hace que la situación se sienta menos grave de lo que realmente podría ser. La montaña rusa emocional que comienza justo al comienzo de la película hasta el final, te hace sentir cada vez más frustrado y nervioso a medida que avanza el film. Mi valoración de Vengadores Infinity War Vengadores Infinity War es de un 9 sobre 10. Vengadores Infinity War es la culminación de los primeros 10 años de Marvel Studio. Y la primera vez que más de dos docenas de personajes del universo Marvel están juntos en la pantalla. La película es gloriosa, el CGI es fantástico, las batallas son impresionantes y Thanos es digno de tu miedo desde el principio. Él es verdaderamente el titán loco que captura tu corazón y lo aplasta justo enfrente de tus ojos. Y no como el cantamallanas de Ultron. Nada más por aquí, así que recordad. El cine es un espejo pintado.